Con el auspicio de Aguas Patagonia y Revista Comunica Aysen Presentamos en Canal 11 TV Aysen, Hora 22, la noticia en imagen Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, online en Canal 11 Aysen.cl y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital Estos son los titulares para hoy Realiza el lanzamiento del proceso de postulación a programa Jefa de Hogar Continúa las matrículas 2024 en el Centro de Formación Técnica Aysen En pleno proceso, renovación del permiso de circulación ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, como es habitual a nuestro informativo Hora 22 del Canal de la Gente de Aysen, Canal 11 TV Aysen Y comenzamos de inmediato a revisar informaciones contándoles que se encuentra en pleno proceso la renovación del permiso de circulación 2024 Bueno, comentarles que ya partimos nosotros este proceso de pagos de permisos de circulación para el año 2024 La oficina, como siempre, ha estado dispuesta con un sistema de números hoy día para que estemos un poquito más ordenados también coordinados siempre con la caja y comentarles también a todos quienes han pagado ya anteriormente en nuestro municipio que se encuentra habilitado también el botón de pago en línea para que puedan hacerlo desde la comodidad de su hogar Así que estamos dispuestos ya y trabajando en ello con harta demanda de vecinos también que necesitan realizar este trámite que es propio del mes de marzo Sí, mire, el horario de atención es de lunes a viernes desde las 8.30 hasta 10 para las 1 Recibimos los permisos de circulación o se entregan los números en la tarde de las 2 y media hasta las 4 y evidentemente el botón de pago de la página portoisen.cl está disponible 24 a 7 así que las personas quienes tengan su seguro vigente o adquieran este seguro para este periodo y tengan también la revisión técnica vigente pueden pagar en línea perfectamente y lo demás solicitarle a los vecinos también que puedan traer copias de los documentos porque como tenemos alta saturación de público realmente es más complejo que nos dediquemos también a hacer el fotocopiado y todo pero que traigan los documentos los documentos para realizar este trámite son el permiso de circulación anterior o el último que hayan pagado comprar, nosotros traer la copia del seguro vigente para el periodo del permiso de circulación que tiene que tener vencimiento el próximo año y partir durante este mes de marzo la revisión técnica al día o el certificado de homologación y el padrón ya comentarles igual a los vecinos que en nuestra región tenemos una franquicia que hace un descuento en el pago de los permisos de circulación para poder acceder a eso el padrón tiene que tener dirección de la zona afecta a este beneficio ya si hay vehículos por ejemplo que hay muchos también funcionarios de distintas instituciones que se trasladan tienen que hacer el trámite en el registro civil primero para cambiar el domicilio para acceder a este beneficio de otra forma podemos cobrar el permiso de circulación pero como régimen general así que hacer el llamado a tener traer los documentos como corresponden el trámite ha estado si bien hay harta demanda es bastante expedito también y esperamos a que puedan la mayoría de la gente que tenga acceso a pagar o está habilitada para pagar en línea lo haga por esa vía y quienes no también puedan tratar de no dejarlo para fin de mes porque a fin de mes es donde más colapso tenemos y la idea también es entregarle y brindarle una buena atención a los usuarios y sobre el inicio del año escolar 2024 conversamos con el director de la escuela litoral austral Carlos Alarcón Bueno, estamos iniciando el proceso para el presente año hoy día hemos recibido a los estudiantes estuvimos compartiendo con los apoderados les teníamos ahí una sorpresa en una ceremonia que realizamos con la participación de profesores y tenemos como siempre altas expectativas en términos de primero nosotros entregar lo mejor de nosotros como profesionales de la educación para que nuestros niños reciban también una educación como se merecen y obviamente con el apoyo de la familia de los padres a quienes en la mañana en la ceremonia que realizamos le hicimos justamente el llamado porque en este gran tema de la educación hay una trilogía primero está la escuela que enseña segundo y tremendamente importante es el grado de responsabilidad y apoyo de la familia y finalmente con esos componentes el tercer elemento de la trilogía que es el estudiante va a poder tener un proceso de aprendizaje en óptimas condiciones así es que nosotros tenemos cifradas esperanzas en que vamos a andar bien está el compromiso del personal de esta escuela para que así sea y por tanto estamos también seguros de que vamos a tener el apoyo indiscutido de la familia de los padres que se integraron a trabajar a ser parte de esta comunidad educativa el 24 en cuanto a la matrícula director ¿cómo está para este año? bien, muy bien seguimos teniendo la cantidad de estudiantes que habitualmente tenemos sí hace una salvedad en términos de que hemos disminuido cupos en algunos niveles al sistema de educación al sistema de admisión escolar porque consideramos que era necesario disminuir para tener un proceso de aprendizaje mejor o sea nos dimos cuenta de que tener 44, 45 estudiantes en cada primero atentaba contra el aprendizaje de los mismos niños y por lo tanto bajamos el cupo a 35 en primero básico así es que eso obviamente nos va a significar una leve disminución pero es porque nosotros hemos considerado que es conveniente hacerlo para que no haya un nivel laboral tan alto para las docentes que trabajan en estos cursos porque no es lo mismo enseñar un proceso de lector o trabajar el proceso de lector con 45 niños que hacerlo con 35 así es que en ese sentido vamos a tener una leve disminución pero en términos generales y en los otros niveles está de acuerdo a los cupos que nosotros hemos entregado al sistema de admisión escolar bueno y siempre en el plano educacional conversamos en el día de hoy sobre el proceso de matrículas del centro de formación técnica AISEN bueno estamos muy contentos porque este año estamos con 7 carreras ya nos pusimos los pantalones largos estábamos con 3 ahora tenemos 7 5 carreras nuevas que aparecen aquí en este letrero y bueno ya preparando para partir las clases la próxima semana con los estudiantes antiguos que ya pasan al segundo año y ya a contar de la semana del 18 de marzo con los estudiantes nuevos así que muy contentos ya con todo listo preparado para iniciar las actividades de hecho ya estamos en reuniones con los profesores estamos haciendo algunas actividades ya y la próxima semana los estudiantes nuevos van a tener una semana de inducción previo a las clases para que conozcan las autoridades nuestro modelo educativo y todas las consultas que ellos tengan antes de partir las clases ¿Cuáles son las carreras que están disponibles y las nuevas que se suman? Bueno continúa técnico a nivel superior en administración de sistemas logísticos continúa técnico en mantenimiento industrial y las carreras nuevas son técnico en electricidad técnico a nivel superior en electricidad en automatización y robótica industrial en procesos acuícola en administración de empresas y negocios y en electromecánica ahí están las 5 nuevas Sí, bueno todas nuestras carreras están hechas para la región estamos mirando el mar en este momento y esa es nuestra estrategia y por lo tanto todas las carreras responden a las necesidades de la industria principalmente la pesca y la acuícola y por supuesto que mantenimiento industrial es una carrera súper relevante porque todos los procesos que lleva la industria tienen equipamiento eléctrico hidráulico neumático y que necesita de gente preparada para su reparación y para su mantenimiento para la continuidad del proceso productivo así que es una carrera muy importante y muy relevante por supuesto tenemos convenios con casi todas y ellos mismos nos han ayudado también a formular nuestra malla de acuerdo a las necesidades que ellos tienen o sea es casi un traje hecho a la media no obstante igual la malla tiene todos los módulos todos los ramos que tienen las carreras de mantenimiento en todo Chile pero adicionalmente tienen módulos especiales para la industria acuícola por lo tanto pensamos que con eso estamos contribuyendo a la formación y al progreso de la región ¿cuál es la forma de contactarse con ustedes para requerir mayores de ser? bueno a través de admisión ¿no es cierto? en nuestra página web www.cft.altaldeisen hay un código QR que los direcciona inmediatamente a admisión y ahí tienen toda la información para poder venir a matricularse ¿hay cupos o cupos limitados? son cupos limitados pero todavía quedan todavía quedan estamos casi a punto de cerrar la mayoría de las carreras pero todavía quedan algunos cupos por lo tanto los invito a que se acerquen a nuestra institución y puedan matricularse en estas carreras ¿están adscritos a gratuidad también? por supuesto como somos una empresa o sea una institución estatal estamos adscritos a la gratuidad y por lo tanto tenemos aquí un equipo de asistentes sociales o dirección de asustos estudiantiles que hace la proyección de los estudiantes si son o no o si están o no o van a poder tener el beneficio de la gratuidad así que están todas las puertas abiertas y todas las herramientas para que puedan estudiar incluso gratis hoy se realizó el lanzamiento del proceso de postulación al programa jefas de hogar 2024 exactamente en esta oportunidad nosotros estamos acá para hacer una invitación a las mujeres de la comuna para que se inscriban este es el programa mujer jefas de hogar que tiene que ver con avanzar en la autonomía económica de las mujeres a través del área mujer y trabajo y por lo tanto tenemos ahí disponibles cupos y es la buena noticia para las mujeres de la comuna para que se inscriban y de esta manera poder realizar acciones digamos en función de capacitación formación como acciones concretas para aumentar el ingreso de las mujeres y así de esta manera fomentar el derecho digamos a su autonomía económica ¿cuáles son los principales requisitos para hacer este webinar? uno de los principales requisitos es que las mujeres sean jefas de hogar ya que tengan la motivación y la intención de generar un ingreso que estén dentro del 60% del registro social de hogares y que pertenezcan digamos o vivan acá en la comuna de Aysén este lanzamiento digamos llama a la inscripción de las mujeres que es hasta que tenemos plazo hasta el 28 de marzo y su ejecución comienza a partir de finales de marzo principio de abril hasta diciembre de este año 2024 así que nosotros justamente en conmemoración del mes de la mujer para nosotros es una excelente noticia llegar acá a la comuna de Aysén con este programa que va a permitir vuelvo a insistir avanzar en la autonomía económica de las mujeres y en la generación de sus ingresos sí con ello me gustaría destacar la importancia que tiene los vínculos que hemos generado como institución con la municipalidad de Aysén ya que no solo tenemos este programa que es mujer jefa de hogar sino que también se va a implementar prontamente y también estamos en proceso de inscripción con el programa 4 a 7 ya que abarca acá en la comuna tres establecimientos educacionales que también de alguna manera favorecen la autonomía económica de las mujeres al tener una atención permanente integral para niños y niñas de los establecimientos educacionales para que las mujeres puedan en este caso poder avanzar en materia laboral ya en este mismo sentido me gustaría destacar la importancia del equipo municipal que está en estos momentos trabajando en la inscripción la difusión de estos programas y que en el fondo también se pongan las mujeres puedan ponerse en contacto acceder a cada acercarse perdón mejor dicho a la municipalidad para poder generar la inscripción sí bueno estamos en este lanzamiento es un programa que ya lleva varias generaciones de mujeres que han pasado por esto y creo que el año pasado el programa fue muy exitoso estuvimos se terminó con una feria y después las emprendedoras pudieron participar también en el carnaval del agua en las diferentes ferias que hemos tenido o sea rindió frutos totalmente ellas han podido apalancar recursos para su economía familiar y ese como el gran objetivo creo que dentro del municipio también hemos estado apoyando la conformación de agrupaciones de incluso de las mismas mujeres que participaron en este último programa y se consiguió el objetivo totalmente así que hay que agradecer a Natalia que estaba comandando este proyecto este programa y creo que lo hacen de corazón los funcionarios eso es lo más rescatable de nuestros funcionarios que se entregan por completo para desarrollar estos programas que hoy en día han estado dando tremendos resultados así que hacer el llamado igual porque la ayuda a nuestras mujeres que son jefas de hogar que llevan su vivienda adelante crían su hijo estos programas son maravillosos porque los capacitan les entregan herramientas que no las tienen y las transforman realmente así que hacer este llamado que completen todos los cupos y que aprovechen que aprovechen a desarrollarse a crecer y los profesionales del municipio están al 100% para ayudar para sacarles esa beta comercial para que puedan tener una mejor economía en sus hogares igual se implementa con otros programas que tenemos en el municipio por eso está la importancia de que participen y que se crean el cuento y que vengan y podamos nosotros potenciarla a través de la oficina de desarrollo económico local que también ha dado tremendos frutos y son como traspasadas o ayudadas después para que sigan creciendo así que eso sobre la evaluación de la estrategia de prórroga del estado de excepción se refirió el senador David Sandoval después de todas las críticas que manifestaron en el pasado cada vez que se presentan estas solicitudes de prórroga de los estados de excepción por el tema político involucrado hoy día estamos llevando a cabo la trigésima novena prórroga de los estados de excepción y aquí el ejecutivo ha anunciado una serie de acciones que ha significado cambios en los delitos que se producen en esa zona y hay una suerte un poco de conformismo respecto de que las cifras indican algo que aparentemente la propia fiscalía ha señalado alguna información distinta en relación a la ineficiencia sostenida de la medida ya en el mes de mayo del año 2022 la fiscalía comenzó a informar sobre el agravamiento en el número e intensidad de la comisión de delitos en la macro zona sur estando vigente el estado de excepción constitucional incluso más hace pocos días atrás a través de la prensa veíamos como agricultores tratando de hacer un símil lo que pasa con la protección de la frontera en la zona norte empezaron a hacer zanja en la periferia de sus predios para producir una dificultad para las tomas de los predios entonces uno se pregunta presidente cuando sea la prórroga número 59 vamos a estar siempre manifestando estas mismas discusiones en qué minuto en definitiva se termina por evaluar la eficiencia en estos procesos porque estos estados de excepción le dan facultades especiales a las autoridades militares fuerzas armadas para ejercer acciones en materia del orden público pero en qué minuto cambia esta percepción cuántos permanentemente yo no sé cómo lo hacen los agricultores o las empresas forestales de la zona para la contratación de equipamiento maquinarias equipos incendios equipos de máquinas incendiadas cuántos cientos de equipamiento materiales evidentemente perdidos cuándo en definitiva se va a lograr actuar de una manera tal que haga posible porque todo estado de excepción en definitiva qué es lo que es es una ausencia plena del estado de derecho del país en esos territorios es un estado de excepción y por eso destinamos facultades especiales a miembros de la fuerza del MAS para que puedan contribuir con las policías en tratar de restablecer este tema pero después de 39 prórrogas vamos a seguir probablemente ya en 30 días más haciendo una nueva prórroga por esta zona incluso más en algunas otras ocasiones se plantean algunos requerimientos también para la región de los ríos porque también había un incremento a pesar de la reducción a pesar de que fuertemente están concentradas en las regiones evidentemente más afectadas por este tema pero creemos que en algún minuto presidente en esta suerte de acciones vamos a tener que entrar a discutir bueno no solamente para prorrogar un estado de excepción sino que en definitiva cuándo el estado va a ejercer plenamente el derecho legítimo que tienen los pobladores y la gente los vecinos de esos territorios a vivir en un ambiente donde puedan realizar sus actividades sin ningún temor el último hecho de estos agricultores haciendo zanjas alrededor de sus predios creo que un poquito vergonzoso para el estado lo que están haciendo esos pobladores ciertas prórrogas han contribuido a mejorar a reducir pero hay una acción que no ha acontecido el estado no está ejerciendo plena ni cabalmente el estado derecho en esos territorios y habrá que en algún minuto centrarse a pensar seriamente en cuáles son las estrategias y no tener cada 30 días a los ministros involucrados en este tema en esta acción dando luces de los beneficios de los cambios que ha habido pero no estamos restableciendo plenamente el estado de derecho en esos territorios pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 la noticia en imagen el agua es la herencia más importante de la patagonia vivimos en una región milenaria abundante de lagos esteros y ríos conservar la pureza del agua es esencial para la vida la naturaleza y nosotros mismos cuidarla requiere de dedicación y compromiso un largo camino un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza un ciclo que no se hace solo todo un equipo humano está detrás gente experta y comprometida patagones todos desde su fuente natural el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo la producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros a pesar del clima y geografía los recorridos son largos las distancias extensas sin embargo es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad es el sistema de alcantarillado estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas la última etapa de la ruta del agua donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos lagos y mares preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares porque para aguas patagonia la calidad es primordial siempre pioneros en la región de Aysén aguas patagonia confianza en lo nuestro el recuerdo inolvidable en esa fecha especial lo encuentra en Casa Heidy Sargento Aldea 633 Puerto Aysén destacamos variedad en mates y hierbas productos con diseños regionales gran variedad de artesanías artículos de decoración para el hogar y jardín souvenir y chocolates regionales boinas y cinturones de gaucho en Casa Heidy también encontrará la más novedosa colección de artículos para el hogar de la marca Adagios Teas y Guayú muchas novedades en nuestro local de Sargento Aldea 633 venga a visitarnos pagos en efectivo y débito Casa Heidy la tienda diferente y original en Aysén Matrículate ahora en el CFT estatal de la región de Aysén ofrecemos carreras como administración de sistemas logísticos y mantenimiento industrial y para este 2024 nuevas carreras automatización y robótica industrial electricidad electromecánica procesos acuícolas y administración de empresas y negocios todas son carreras técnico de nivel superior visítanos en calle Lago Portales 301 esquina Ciro Redondo Puerto Aysén para consultas sobre Matrícula 2024 estamos adscritos a gratuidad matrículate a costo cero y fortalece la educación técnico profesional en nuestra región porque trabajar y estudiar es posible no esperes más matrículate ya en el CFT estatal de la región de Aysén a continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de Empresas Bahamonte de Aysén 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 conocemos conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas de Aysén 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 bien y después del informe del tiempo nos despedimos muchas gracias por la sintonía que estén muy bien nos encontramos mañana para seguir revisando más informaciones como siempre a través del canal 11 TV Aysén síganos también en nuestras redes sociales con el auspicio de Aguas Patagonia y revista comunica Aysén hemos presentado Hora 22 informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aysén.cl